Un evento increíble en un lugar increíble, esto tiene el Abierto del Sur. Hola, yo soy Hanna Zarate y esto es El Mundo de Jardín. Por segunda ocasión, Acapulco recibe este gran evento donde la gente viene a ver a los mejores surfistas. En este momento están saliendo los surfistas de la competencia. Aquí las personas vienen a divertirte mientras que los surfistas están en la competencia. ¿Qué les pareció? Este fue el Abierto del Sur. Y recuerden, yo soy Hanna Zarate y esto es El Mundo de Jardín. ¡Suscríbete al canal!